Quedó huérfano y se hizo millonario, pero lo perdió por tonterías. Mike Tyson vivía en la ruina y ni la pobreza le impidió ser un campeón del deporte, pero perdió el control y acabó con su vida de lujos en poco tiempo. Aunque Mike Tyson hoy es reconocido como todo un campeón del boxeo, su pasado esconde varias tragedias que lo llevaron al fondo y luego a la redención. Cuando Mike nació, su padre los abandonó a su suerte, y su madre Lorna May tuvo que cuidar de cuatro hijos, balanceando varios trabajos para mantenerlos. Eran muy pobres y vivían en barrios peligrosos, por lo que su situación empeoró, no solo porque él fue atrapado robando en varias ocasiones. Nunca vi a mi madre contenta conmigo, ni orgullosa de que yo lograra algo, ella solo veía que yo era un niño salvaje que siempre estaba en la calle y volvía a casa con ropa nueva que no había pagado. Su madre murió cuando Mike tenía 16 años, por lo que quedó huérfano, ya que sus hermanos mayores no podían cuidarlo por estar trabajando, pero esta tragedia lo orillaría a encontrar su destino. Todos tenemos un plan hasta que te dan un puñetazo en la boca. Sin los problemas no hay progreso, debe haber problemas en tu vida. Mike empezó a boxear de forma amateur, pero su potencial fue visto por el legendario entrenador Kuzamato, quien lo entrenó y se volvió una figura paterna para él. Gracias a sus enseñanzas, Tyson se volvió una estrella y a los 20 años ya era campeón de peso pesado. De pronto, ya tenía una fortuna de 300 millones de dólares, gracias a su dominio en el ring y lucrativos contratos publicitarios. Aunque como deportista era el mejor, Mike se dejó acabar por tonterías fuera del ring, Tyson cayó en los vicios debido a su vida de lujos y excesos, lo que afectó su carrera y su vida personal. Se volvió adicto a varias sustancias, perdió el control y en una ocasión se propasó con una chica de 18 años, quien lo denunció y acabó en prisión. Él lo tenía absolutamente todo y lo dejó escapar. Soy adicto a la perfección. El problema con mi vida es que también me volví adicto al caos. Nunca entenderán cómo un hombre puede acabar 700 o 400 millones de dólares. Yo vivía en la cima del mundo, pero también llegué al fondo del océano. No sé cómo vivir a la mitad. Sentenciado a pasar seis años en prisión, la condena de Tyson dañó terriblemente su reputación e imagen, aunque salió de la cárcel luego de tres años, todo había cambiado para él, porque las personas ya no podían verlo como un campeón. Volvió a boxear y estaba recuperando su racha cuando tuvo nuevos problemas con las autoridades, lo enviaron de nuevo a prisión por nueve meses por golpear a dos motociclistas luego de un accidente de tránsito. Al salir siguió peleando por varios años, pero no estaba logrando lo que en sus mejores épocas, su situación económica era tan mala que en 2013 declaró en bancarrota y se reportó que tenía una deuda de 23 millones de dólares. Sus antecedentes criminales le impedían conseguir suficientes peleas de box, por lo que en 2005 decidió retirarse, diciendo que había perdido la pasión por el deporte. En algún momento, pensé que la vida se tratara de adquirir cosas, pero cuando maduré, me di cuenta que la vida se trata de perderlo todo. Tyson se enfocó en su familia y se reinventó como un personaje mediático, apareciendo en películas, programas de televisión y hasta escribió un libro que vendió millones. Hoy está casado con Lucky High Spicer, con quien tiene dos hijos, Milan y Morocco, pero tiene otros seis hijos de relaciones pasadas. El viaje de Mike Tyson es un testimonio de residencia y la capacidad de superar la adversidad, dejó atrás su pasado turbio y hoy se enfoca en su familia y sus negocios. ¿Ya conocías lo que pasó con el campeón del boxeo Mike Tyson y cómo superó todos los obstáculos tras salir de prisión? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.